¿Quién es quien no sufre alguna vez? ¿Quién es quien no llora una lágrima sentida? ¿Quién es quien no tiene un gran amor? ¿Quién es quien no llora por un gran dolor? ¿Quién es quien no sufre por querer? ¿Quién es quien no llora una lágrima sentida? ¿Quién es quien no espera un gran amor? ¿Quién es quien no sufre por una traición? Oh mi Dios, saca este fuego de mí Esta hoguera que me hace sufrir Que me hace llorar tanto así Oh mi Dios, ten compasión ya de mí Haz que se quede conmigo Porque sin ella no podré vivir ¿Quién es quien no ha pecado por amor? ¿Quién, como dijo el Señor Que tire la primera piedra ¿Quién no haya pecado alguna vez? ¿Quién es quien no ha pecado por una traición? Oh mi Dios, saca este fuego de mí Esta hoguera que me hace sufrir Que me hace llorar tanto así Oh mi Dios, ten compasión ya de mí Haz que se quede conmigo Porque sin ella no podré vivir Vivir sin ella Será mi fin Vivir sin ella No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Gracias.